Muy buenas a todos, aquí Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Como estáis viendo, se me ve hoy la carita, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, esto es un vídeo especial por así decirlo Ha sido un comunicado de Ubisoft Ya hacéis caso, como estáis viendo aquí desde el día 11 de hoy, ¿vale? Ya hacéis caso, hora y media, dos horas y media Y nada, ha llegado este comunicado gracias a Osvaldo Así que Osvaldo, muchas gracias tío Que me ha dicho, me ha dicho, oye Caramelo, que ha llegado ya Mira lo que me ha encontrado, que no sale hasta agosto los agentes Y yo digo, ¿qué dices coño? Digo, eso es imposible, eso es mentira Digo, pásame la información, me la pasa, digo Me cago a la madre de Ubisoft Así que bueno, os voy a resumir todo mucho esto Año 2, temporada 2, operación HALT ¿Qué es esta operación? Vale, en principio os voy a resumir un poco todo, ¿vale? Los agentes de Hong Kong Y van a salir para finales de este mes Principios del siguiente Nada, hasta agosto no van a estar, ¿vale? Ya os lo digo ahí, no van a estar hasta agosto Sin más Polonia, ¿van a seguir los de Polonia? Porque claro, los de Polonia eran los terceros en salir Bien, pues no, Polonia, su mapa Desaparece, ¿vale? El mapa de Polonia Se va a la puta, por así decirlo Entonces, ¿qué pasa con los agentes de Polonia? Si los de Hong Kong tienen que haber salido En la temporada 2 Y Polonia en la 3 ¿Qué va a pasar con ellos? Mapa de Polonia desaparece Y los agentes de Polonia van a aparecer Uno Cuando saquen los agentes de Hong Kong Va a aparecer uno con ellos Y el segundo va a aparecer cuando tengamos los agentes de Corea Así que hasta dentro de 3-4 meses No va a mantener nada Vaya más al grano ¿Qué es esto de los 3 pilares de aparición health? Bien, aquí como estamos viendo Aquí están los 3 pilares que servirán de enfoque principal Para nuestro equipo de desarrollo Durante los próximos 3 meses Es decir, se van a tirar 3 meses Corrigiendo errores, bugs y más cositas Que deben haber hecho Durante, no sé Desde que empezaron con el juego Pues sí En fin, estoy bastante cabreado Para exigirlo Ya que no sé No, no, no sé Esto de que Oye, pues decir No nos ha dado tiempo A hacer los agentes de Hong Kong Por mucho que digan ¿Vale? Y decir Oye, no nos ha dado tiempo A hacer los agentes de Hong Kong Así que bueno Igual tardamos un mes más O un mes y medio más Pero oye Mientras os ponemos los suministros Pues nada, no Os ponemos esto O vosotros os lo creéis Os ponemos Que vamos a hacer muchos cambios Muchos cambios Y en principio esos cambios son Pilar número 1 Mejoras tecnológicas Matchmaking de un solo paso Funciones basadas 100% en servidores Y servidores más rápidos ¿No es lo que están haciendo hasta ahora? Pues parece que no No sé Pilar número 2 Nuevo proceso de desarrollo Aquí ponen cosas muy técnicas Yo simplemente no me tengo ni putidad La verdad Desarrollo en 3 pasos Para nuevas funciones técnicas Interruptor On-Off Posibilidad de volver más rápidamente A versiones anteriores En caso de emergencia En plan Van a poner un botón Para tú volver a Es decir Para hacer un rollback Por si algo sale mal Coño No vaya hasta 3 meses Vaya Vaya hasta 3 meses Para que siga yendo mal el juego En fin Corrección de errores Acelerada Errores más importantes Para la comunidad Nos ocuparemos Nos ocuparemos de los errores Más reportados Por la comunidad Bla 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 Esto quiere decir Que en principio Van a hacer más caso A la comunidad ¿Vale? Ya que mucha gente Reporta muchísimos Bug Glitch Hack Y mil cosas Y no lo hacen Ni un poco de caso ¿Vale? Yo tenía un bug Con el juego Y me lo arreglaron Al cabo de 7 meses 8 meses ¿Vale? Por eso me tuve que comprar Mi segunda cuenta Impacto de la hoja de ruta Del año 2 ¿Vale? Aquí como estaréis viendo Esto Bueno Si queréis lo leéis ¿Vale? Voy a quedarlo así Aquí lo tenéis La temporada 1 Era la de los españoles ¿Vale? Velvet Cell Aquí obviamente Tenemos a la gente Del Geo Nuevo mapa Nuevas armas Y Nuevo mapa de temporada Nuevo mapa Bueno Refuerzos de mitad de temporada Bueno Si lo refuerzo ¿Vale? Lo que viene siendo La técnica de Glass Y todo esto Vale Hasta ahí todo bien Temporada 2 Operación Health Aquí es donde debería haber venido Los de Hong Kong Pero Nada Van a tirarse Mayo, Junio y Julio Arreglando errores ¿Vale? Sin más Temporada 3 Aquí estás viendo Agosto, Siempre y Octubre En principio en Agosto Deberían llegar No sé si se retrasarán Yo diría que sí Se van a retrasar Pero bueno Van a salir los agentes de Hong Kong Los agentes del STU Que son los de Hong Kong ¿Vale? Van a salir Un agente Del Grow Que es Un agente de Polonia ¿Vale? Más el nuevo mapa De Hong Kong Y nuevas armas de Hong Kong Más en septiembre Refuerzos a mitad de temporada Más cosillas Temporada 4 Corea Agentes de Corea Mapa Y nuevas armas Y el segundo agente De los Grow ¿Vale? De los Grow Mejor dicho De los agentes de Polonia ¿Qué quiere decir esto? El mapa de Polonia Se lo fuman Lo dicen por aquí abajo Ahora vamos a verlo Refuerzos a mitad de temporada En diciembre Es decir Como siempre hacen Aquí en junio Deberían haber puesto Refuerzos a mitad de temporada Pero no lo han hecho ¿Vale? Eso que dijeron de De por ejemplo De los suministros Poner los suministros Ni se plantean ya la idea ¿Vale? No sabemos Que habrá pasado con eso Pero en principio Nada Aquí bueno Conecta con nosotros Bla 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 Conecta las finales De la Pro League El 21 de mayo Para escuchar A los participantes De la charla Una fupa Ellos se van a comer Vale Ese era digamos El primer parche Escasos minutos Han puesto el segundo ¿Vale? Preguntas y respuestas Para Operación Health Vale Con el anuncio De Operación Health Hemos preparado Un anticipo De alguna de las preguntas Que podrían tener los jugadores Preguntas y respuestas ¿Qué es Operación Health? Vale Si alguno quiere leer Más detalladamente Pondré todo De aquí abajo En el link ¿Vale? De todas maneras Por si queréis leerlo Mucho más detalladamente No voy a leerlo Porque bueno Yo lo he hecho antes Aquí ya está todo Bla 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 Pregunta A pesar de todo Seguirá habiendo 8 nuevos personajes En el año 2 8 nuevos agentes La pregunta es Si Ya que bueno Los de los españoles Ya están Hong Kong Van a estar en la temporada 3 Y Corea En la temporada 4 ¿Vale? Perdón Y en total Los de Polonia Los van a dividir Entre dos temporadas No hay mucho más Que añadir Si queréis leerlo Ya lo tenéis Vale Así que ahora Tendremos 3 agentes En la operación De Hong Kong Y Corea Eso es ¿Qué ocurrirá Con la temporada Y el mapa de Polonia? Vale Aquí os lo resumo Con la temporada Más de lo mismo Esta temporada Nada Temporada 3 Hong Kong Temporada 4 Corea Mapa de Polonia Desaparece No hay lugar Para Polonia ¿Vale? ¿Habrá algún tipo De compensación Para los prospectos Del pase 2 Pase del año 2 ¿Vale? Para Season Pass 2 Y aquí es lo que dicen Que ellos se lavan las manos Y dicen No, es que nosotros Hemos dicho Que tú al comprar El Season Pass 2 Lo único que tienes Son los 8 nuevos personajes Al no haber mapa A ellos Les da igual ¿Vale? Así que no No va a haber Ninguna compensación ¿Vale? Si tenéis Comprado el Season Pass 2 No vais a tener Ninguna compensación ¿Vale? Simplemente Os vais a tener que esperar Como todo el mundo ¿Por qué habéis cancelado La temporada de Polonia En lugar de la de Hong Kong O de Corea del Sur? Resumen No les da tiempo Y dice Como Hong Kong Ya tenemos ahí Más o menos Es que ¿Qué pasa? Si cancelas la de Polonia ¿Qué pasa? Hong Kong Tienen que lanzarla ¿No? Sin embargo Como Hong Kong No lo tienen hecho Pues mira Nos quitamos a Hong Kong Del medio Y Polonia Pues mira Se va a tomar por saco Así que Hong Kong En la temporada 3 Listo ¿Seguirá habiendo refuerzos A mitad de temporada Con mejores actualizaciones En el equilibrio de agentes? Bla 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 No habrá refuerzos A mitad de temporada Sin embargo Regresarán a temporada 3 Se fuma una mitad Uno refuerzos ¿Vale? ¿Por qué habéis tomado Esta decisión ahora Y no antes? ¿Por qué no encontraba Las palabras para decirlo? Voy a ser muy claro ¿Vale? Estoy bastante cabreado Con esto Ya que no me lo esperaba Para nada la verdad Ya os habéis ocupado De la salud del juego En la temporada 3 Del año 1 ¿Por qué ahora es diferente? Antes giraba en torno Una cosa y ahora otra No hay más Si queréis leerlo Lo tenéis todo ¿Vale? Yo simplemente estoy resumiendo mucho Y todo me parece Escucho barata Dice que estará disponible A finales de mayo Digamos algunos cambios Algunas actualizaciones Cualquiera sabe si es verdad ¿Cómo vais a utilizar Los inhibidores de prueba? Los technical test server Van a seguir explorando Van a hacer nuevas cosas ¿Vale? Lo único que van a hacer Para resumir todo esto Es durante 3 meses Al principio van a corregir Errores Bug Glitch Y todas esas cosillas Que no he arreglado antes Más cosillas Van a meter Según ellos Nuevas mejoras para el juego Gracias por el follow Me sale por ahí Lo siento Lo siento ¿Vale? Pero estaba por ahí pesto El tipo de sonidito Y nada Simplemente van a agilizar Un poco el tema del juego Sobre todo No va a ser nada De jugabilidad Pues no lo creo Simplemente va a ser todo El tema de espera Tiempos de espera Cuando estemos en el menú Va a ser todo más fácil Más sencillo Y bueno ¿Qué opino yo de todo esto? Ya que bueno Ya habéis visto que he sentido Todo esto bastante Lo he leído todo Con bastante cabreo Por así decirlo Me parece Pues sinceramente Que se están riendo Nosotros O sea La temporada 1 Ya fueron con un mes tarde ¿Vale? Ya fueron con un mes de retraso En esta temporada Ya iban con un mes de retraso Entonces ¿Qué les ha pasado? En plan Chavales No tenemos los de Hong Kong listos Es lo que me he hecho yo ¿Vale? En mi opinión En plan Chavales Los de Hong Kong No están listos ¿Qué coño hacemos? Pues nada Polonia Lo quitamos Ponemos a los de Hong Kong En su lugar Y estos 3 meses Pues los dedicamos a Pues eso A hacer lo que no hemos hecho Durante todo el año pasado O esta temporada Así que bueno Estoy bastante cabrado con esto Pondré aquí abajo El resumen de todo ¿Vale? Nada Bastante Bastante decepcionado La verdad Ya que no ha mencionado tampoco El tema de los suministros ¿Vale? Algo que me importaba bastante Que quería bastante eso Tampoco dicen Si van a reiniciar temporada O al menos No me he fijado demasiado Aquí dicen que Cancelan el mapa Porque su intención Es priorizar la salud Del juego Es que nos dicen Actualmente No han dicho Porque en plan Si Perdón Si no van a reiniciar temporada ¿Vale? Me gustaría Que si lo hicieran ¿Por qué? Porque actualmente Pues No sé Yo necesito un reinicio Ya sí o sí Bueno yo y mucha gente También querrá reiniciar Porque estar jugando Siempre a lo mismo Aburre ¿Vale? La gente siempre necesita Tener un No sé Tener una meta Para que vas a Seguir jugando algo Que ya tienes digamos Tu meta conseguida Para así decirlo Por eso se reinicia En temporada ¿Vale? Para que la gente Le llame Le guste digamos Jugar desde el principio Empezar en Cobre Ir a A bronce No sé Los rancos ¿Vale? En plan Cobre bronce No sé cuál va En plan Subir a plata Subir a oro Platinum Llegar a diamante El codiciado de diamante Eso es lo que todos deseamos ¿Qué pasa? Que si no hay reinicio ¿Para qué vas a jugar el rainbow? ¿Vale? No sé Estoy bastante cabradito Con todo esto No sé Me parece bastante Bastante malo Me gustaría Que reiniciaran temporada Sí Me gustaría bastante Pero no No creo que lo haga Nada O sea Y para qué vamos a ir quedando el vídeo Simplemente Muy muy decepcionado Resuelve todo esto No habrá gente de Hong Kong Hasta dentro de Tres meses ¿Vale? Hasta agosto Seis Agosto Sí Tres, cuatro meses Así que bueno Esto vale Vamos a ir quedando para el que el vídeo Y nada Espero que os haya gustado Esta información Porque a mí no me ha gustado La verdad Alguien tendrá que gustarle Si alguien se cree Estas novedades O esto que van a hacer Pues ole por él Pero yo no me creo Nada de nada Es como que Para 2017 2018 Habían puesto Unas metas No están cumpliendo esas metas Y no solo no las cumplen Sino que encima Nos engañan como tontos Tío Así que bueno Si entiéndolo mucho Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si denle un buen like Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!